Hola, hola, sí, perfecto. Qué rabia va cuando ves el chat y solo te dicen hola. Es como, decime algo más, ¿no? Bueno, chat, voy a presentar la siguiente categoría. ¿Alguno que otro lo ha dicho? No, 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 no. Quitad el chat, quitad el chat. Quitad el chat. Oye, de verdad. Oye, de verdad.